Buenas noches a todos, os saludo 4 de abril, Gonzalo Cañete desde el blog de Los Caballeros de Dinero para hacer el reporte semanal de mercado que estamos esperando. El mercado se está poniendo muy interesante. Saludamos desde aquí al director y redactor de la página web del blog financiero Los Caballeros de Dinero, a Diego Unman, que por cierto está en un blog en Investing, así que os recomiendo visitarle también por ahí y le felicito desde aquí. Bien, comentamos un poquito la visión. Última noticia, esta misma noche, hace unas horas. La Reserva Federal de Boston habla de que la subida de tipos de interés en Estados Unidos podría ser más rápida de lo esperado e incluso más fuerte de lo esperado. ¿De acuerdo? ¿Qué es nuestro a eso? El de siempre, miel para los burros, miel para los asnos. Nos están muy probablemente poniendo la tentación delante y nos van a engañar. Vamos a echar un vistazo directamente a mercado, ¿de acuerdo? Comentemos un poquito lo que vimos la semana pasada y vais a ver cómo los niveles se han ido alcanzando. La semana pasada hablamos de una vuelta del crudo, una vuelta atrás del crudo. Teníamos un primer impulso con su corrección, un segundo impulso con su corrección, un tercer impulso, que además parece fallo de quinta prácticamente. O sea, mejor que fallo de quinta, pauta terminal, porque vemos que el recorrido que tiene es menor que las previos, ¿vale? Pero está haciendo exactamente lo que predijimos. Fijaros que no hemos movido el gráfico, es el mismo gráfico que la semana pasada, ¿de acuerdo? Estamos dirigiendo exactamente al target que dijimos en el crudo, ¿vale? Y este tope que señalamos aquí, ¿lo veis? Este rectángulo que dijimos, esta franja va a hacer de topes al crudo y no va a dar la vuelta, efectivamente ha hecho de techo y se está dirigiendo hacia allá. Niveles esperables, 33 dólares el barril, 32, 75, 32, 80 es lo habitual, lo que podemos esperar de este mercado, ¿de acuerdo? Mientras esto sigue así, muy complicado la subida del mercado y ya vemos de nuevo como el SP500 se está empezando a girar, amigos míos. Bueno, si pusiésemos esa vela semanal que estábamos viendo hace un momento, creo que es muy predecible, un momento, si leésemos a un niño este gráfico y le dijésemos hacia dónde se va a mover el mercado después, pues probablemente con todo el papelón que tienen por aquí y por aquí, vemos que incluso con niveles horizontales va a ser muy complicado superar esos 2050 puntos, 2075 puntos, 2080 puntos que hemos llegado incluso a decir en máxima dilatación, pero todo apunta a un giro en la renta variable, un pinchazo del SP500, ¿vale? Bueno, sigamos proféticos, esto está por ver si acertamos, ¿vale? Yo de momento ya estoy más que bajista aquí pensando que muy probablemente venga ese recorrido, acordaros, doble fondo siempre porque pueden hacer una dilatación y reírse de todos nosotros, ¿vale? DAXETRA, mercado europeo, fijaros, vimos este hombro cabeza a hombro la semana pasada, hablamos de él, ¿vale? Hablamos de este hombro cabeza a hombro y dijimos, cuidado porque la proyección de toda la figura al alza te da aquí un objetivo y dijimos, no nos metemos a comprar ni de coña hasta que no veamos que supera los 10,300, los 10,250, ¿acordáis? Toda esta franja que tenemos marcada en azul, ¿veis todas las mechas que nos hizo el mercado la semana pasada? ¿Lo superó? ¡No! Se rieron de nosotros por aquí, seguro que más de un alcista se lo han llevado por delante, ¿de acuerdo? Dejaron las mechas para simular las entradas, simularon entradas a mercado, simularon compras y le están dando la vuelta al mercado, luego es otro intento frustrado de un movimiento alcista en el DAX, así que mucho cuidado con esto. ¿Por qué dijimos además a nivel fundamental que esto no iba a cumplirse o que era complicado que diésemos este hombro cabeza a hombro y dijese el objetivo? ¿Por qué lo dijimos? Lo dijimos por el euro dólar, así que echemos un vistazo a ese euro dólar, porque el euro dólar también se está poniendo fino filipino, ¿vale? Tenemos aquí esta figura de aquí, ¿vale? Y dijimos, cuidado porque cuña, movimiento alcista, 1-14 zona de giro fue lo que dijimos, 1-14 zona de giro, pero después de las declaraciones de la Reserva Federal, que nos habla la Reserva Federal de Boston de que pueden producirse subidas de interés más rápidas y más fuertes de lo esperado, de lo esperado, nos vamos a plantear una cosita, vamos a plantearnos que nos están tomando el pelo y que en realidad lo que van a hacer es romper este patrón al alza, ¿vale? Están sembrando para llevarse por delante a muchos, con lo cual, si nos dicen que va a ir hacia un lado es que probablemente se dirija hacia el otro por sorpresa. Os recuerdo que este jueves habla de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Así que estad prevenidos, porque si la Reserva Federal, Jelen, habla el jueves, seguro, seguro que alguna sorpresa nos meten. ¿Qué estamos? ¿En zona de giro? 1-14, cambios. ¿Hacia dónde debería irse al mercado? Hacia aproximadamente el 1-11-80, 1-12, pero ¿qué es lo que va a pasar si nos sorprende? Una ruptura al alza de estos niveles. Entonces probablemente me digas, oye, yo ahí no veo nada excepto algún cierre de vela semanal, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar el time frame y vamos a ver si ahí hay algo o no interesante, ¿vale? Porque es sospechoso cuanto menos. Vamos a mover un poquito el gráfico y ¿qué nos vamos a encontrar? Estamos en el nivel 1-18, ¿eh? Nos vamos a encontrar con esto. Un buen gap y una zona de paradas, una zona de condensación del precio, ¿lo veis? Toda esta zona de aquí, condensación de precio tras un gap. Luego lo que sí estoy viendo es que el 1-18, incluso el 1-19 está imantado. El 1-18 o el 1-19 puede atraer el precio, ¿vale? Obviamente el objetivo más cercano, ¿cuál va a ser? Los últimos máximos aquí, ¿vale? Incluso aquí. Pero creo que si rompemos, vamos a romper con tanta sorpresa y con tanta fuerza que nos vamos al 1-18, 50, ¿lo veis? 1-17, 80, 1-18, 50. No hay objetivos de la proyección, exactamente esos. 1-18, 30, ¿lo veis? 1-17, estamos aquí justo, ¿vale? Luego, cuidado, cuidado porque estamos hablando de antemano y con bastante antelación de una sorpresa en el euro dólar. Sabemos que la relación del euro dólar tiene que ser bajista por fundamentales y por macro. Sabemos que el euro está siendo una política de euro débil y barato y el dólar sigue una política de dólar caro. Esa es una relación bajista en el euro dólar. ¿Qué pasa? Que está ocurriendo lo contrario. La semana pasada hablamos del índice dólar. La semana pasada hablamos de la quema de reservas de divisa que está haciendo China. La semana pasada hablamos del patrón y lo tenemos todavía por aquí, ¿vale? Eso sí se puede ver en el gráfico. La quema de reservas de divisas de China la tenéis que consultar, la tengo publicada por ahí también, ¿vale? Cómo está disminuiendo las reservas dramáticamente. Pero aquí está el patrón del oro. Si efectivamente ese euro dólar se no va para arriba, quiere decir mucha debilidad del dólar por algún tipo de sorpresa y veremos cómo el oro remonta otra vez el empuje. Ruptura de esta tendencia que también es pauta de agotamiento porque vemos cómo los descensos son cada vez más débiles, ¿vale? Cada vez más cortos. Esto es pauta de agotamiento. Y vemos cómo la ruptura de esto al alza nos lleva a 1.400 dólares la onza. Esperarlo ahí porque creo que esa será la gran sorpresa cuando veamos que finalmente se revela y que el dólar demuestra que está mucho más débil de lo que el mundo sospechaba, ¿de acuerdo? Esa será la gran sorpresa. Veremos un movimiento alcista en el euro dólar y un movimiento alcista en el oro. Eso es lo que debemos esperar o lo que podemos sospechar que va a ocurrir en contra de todo pronóstico, ¿de acuerdo? En ese contexto veremos muy difícil la renta variable europea que se volverá muy, muy complicada de sostener. De hecho, lo que tenemos ya aquí sería prácticamente un patrón bajista muy potente que esperemos que no se cumpla porque ya sabéis que vaticina ese patrón bajista, ¿vale? Tenemos una formación muy sospechosa aquí, ¿vale? Así que ya sabéis que este tipo de formaciones vaticinan un movimiento muy agresivo a la baja que nos llevaría a niveles de 2011 en el DAX setra alemán y no te quiero ni contar lo que atraería para el mercado español, ¿vale? Para el IBEX 35, ¿vale? Así que nada, vigilemoslo con cuidado. Todo sea que sencillamente tengamos 8.000, 9.000 puntos en el DAX, 8.600 incluso, ¿vale? Y ahí agarrarnos bien donde podamos y esperar que haga topes porque si no la figura está prácticamente completa, una ruptura a la baja de esta figura te proyecta el movimiento entero hacia los... Proyectemos. Hacia ese mínimo, ese mínimo dejado en septiembre de 2011, ¿lo veis clavado? La proyección de la figura, ¿vale? No creo que sea el caso, quizás sea una corrección de todo el movimiento entero que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? O de este incluso, apoyemos en 38.20, apoyemos en 50, que sería justo la coincidencia del recorrido, el 50% de ese FIBO y arrancamos un siguiente impulso a la alza. Pero para eso hará falta magia, hará falta ayuda, ¿vale? De instituciones, hará falta ingeniería, reformas, algo, ¿vale? Un abrazo a todos, que se dé bien el mercado y os dejo el contacto en la descripción del vídeo. Chao. Chao.